Pues las marchas han salido de diferentes puntos, hay que recordar que esta es una conmemoración importante para el pueblo trabajador y por lo tanto nosotros tenemos la obligación de brindar la seguridad para que puedan conmemorar y celebrar en tranquilidad. Pues no ha habido novedades relevantes, sí desafortunadamente ha habido algunas personas que han manchado algunas paredes que no son propiedad privada, pero desafortunadamente se continúa con esta práctica por unas pocas personas. Sí ha habido una captura, pero por nada que ver con la marcha, sino que en las verificaciones que hacemos normalmente en estos dispositivos hemos encontrado a una persona que tiene una orden judicial de detención. Es una persona que ha venido a la marcha, proviene de la alcaldía de Santa Ana y en los registros rutinarios pues se le encontró que tiene una orden, está siendo reclamado por la justicia y debido a eso se ha realizado la captura, pero nada que ver con las actividades de la conmemoración del día del trabajo. Sí, se ha solicitado a los organizadores de esta marcha que tomen control de los participantes de la misma, ya que aunque no están dañando propiedad privada, pero sí, esto ya indica cierto grado de desorden y nosotros hacemos un llamado de prevención que afortunadamente se ha acatado y no ha pasado a más.